Bueno, buenos días, me llamo Fernando, ágeo dama, soy de Sanlúcar de Barrameda y quería hablar de nuestro particular dialecto, acento, aunque yo lo considero como un idioma autóctono totalmente porque Sanlúcar de Barrameda es una tierra especial que la llevo en el corazón, aunque esté tan lejos a mí por ahí me conocen como el inglés, porque he estado aquí mucho tiempo y el motivo por el que estoy aquí es porque tengo unos padres que realmente han apostado por el futuro mío de mis hermanos y se lo agradeceré toda mi vida porque están haciendo un esfuerzo enorme y creo que es de un coraje enorme que una madre y un padre dejen que sus hijos se vayan a otro país para tener la educación que hemos recibido, así que se lo agradezco y espero que estén muy orgullosos de todos nosotros.